12 meses Ese es el tiempo que estuve injustamente encarcelado Yo solo hacía mi labor como periodista Los periodistas tenemos un compromiso con la verdad No sabemos de medias tintas Y eso es lo que yo hacía Reportar la verdad La verdad De la mala actuación de los servidores públicos De sus actividades violentas Y de sus abusos Un día me enteré que tenía una orden de aprehensión en mi contra Y que me encontraba acusado falsamente de delitos que yo no cometí En el fondo Querían que diera a conocer quién me daba la información De las denuncias que hacía Pero eso es una fuente protegida Incluso por ley Esa es la base de nuestro trabajo Posteriormente Me detuvieron Y me encarcelaron Apenas entré Unos reos me golpearon Ahí estuve 12 meses encerrado Todo Por hacer mi trabajo Busqué ayuda en la CNDH Y emitieron una recomendación En la cual señalaron Que no había ningún elemento de prueba en la averiguación previa Que acreditara que yo había cometido un delito Yo únicamente fui a cubrir como reportero una manifestación pública Es decir La autoridad Utilizó el derecho penal Como medio indirecto Para afectar mi libertad de expresión Para que yo no pudiera realizar mi labor como periodista Quiero que este testimonio sirva Para que esto no vuelva a suceder Con violencia no hay libertad de expresión Comisión Nacional de los Derechos Humanos Subtitulado por Jardin